Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios El que tenga el amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la patita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre quiere El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la patita Que lo cuide, que lo cuide Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la patita Que no la tire, que no la tire Que no la tire, que no la tire Que no la tire, que no la tire Muy bien Ahí, ahí Bueno Después de Pepi Vamos a seguir dándole oportunidades Aquí a los miembros de la orquesta Dejamos la guitarra eléctrica Aquí que suba adelante Que se haga un paso al frente Se cuide su guitarra Busque a su compañero de equipo Y nos van a cantar una canción muy bonita Mejor Yo de Jamo Miguel Con la ayuda de Paco Y mejor Mejor que la pata venía Que también me querías Ahora te lo pasaba Ya Era cuando pensabas Que ya siempre citabas Ahora te lo pasaba Ya Y por él No 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 Es un igual, no te digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Es un igual, no sé lo que pensar, no sé lo que pensar, no sé lo que pensar, no sé lo que pensar. Es un igual, no sé lo que pensar, 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 no sé lo No sé lo que de mí, no sé lo que pensar, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. No sé lo que de mí, no sé lo que de ti. Gracias por ver el video.